El atentado contra la familia del gobernador, contra la vivienda de su hermana y su cuñado fue con armas automáticas y este no se reportó ni en las autoridades feredales ni estatales No existe peor enemigo de la justicia, instrumento formidable para su destrucción que permanecer pasivo ante el crimen y la impunidad Y estas no son mis palabras, son palabras del reportero veterano Frank Indelano López que quizás usted no lo conozca o no lo recuerda pero si va a recordar el Canal 24, pues este visionario al cual periodistas como María Celeste Arraraz, Bruni Torres, Rosita Marrero, Luis Guardiola Tony Andrade, Roberto Arias, entre otros iniciaron su carrera en este Canal 24 a finales de los 80 Esta noticia que sale a la luz pública es de la página del ex redactor de noticias que pertenece a un air express internacional y también a prensa asociada la cual tiene por nombre MinorityOfOne.com puede buscarla Esta nota también fue reseñada en el nuevo espacio noticioso de Ray Cruz Santiago que se transmite a través de Tiva TV a las 5 de la tarde Se llama Informativa y se transmite en el Canal 8.1 en Puerto Rico también a través de Liberty en el Canal 64 y en el Canal 26 por Claro TV y en causas comunes, los que tenemos el privilegio de tener un micrófono y una audiencia sea grande o sea pequeña, tenemos la responsabilidad de unirnos así que agradezco a Ray por la nota y reportar también este dato Frankin López, quien para el 2019 relata que tenía amistad con Andrés Guillemar Noble Su amigo Andrés Andy Guillemar lo invitó a su apartamento en el edificio Cosmopolitan ubicado en el barrio de Santurce conocido como Altos del Cabro para participar en una reunión con el aspirante entonces, el cuñado de Andy Guillemar y hoy en día gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia El apartamento de Andy y su esposa Caridad Pierluisi está entre el piso 12 y el piso 15 del edificio conocido como Cosmopolitan donde la pareja tiene un apartamento espacioso y lujoso allí en ese condominio dice que Frankin López, el licenciado Guillemar Noble le ofreció algo de tomar y que él pidió un vaso con agua que lo invitaron a que disfrutara de la vista norte de San Juan y a la laguna del condado desde la terraza que arropaba en forma angular la estructura del apartamento dice y cito, vamos a movernos a la siguiente pantalla vamos por aquí o si usted me moví para ver la vista de ese espacioso terraza y de repente me iré hacia la ventana y había una parte de una habitación me dormí en los hijos del matrimonio de Andy y Cari y noté que la misma estaba atribillada con por lo menos 8 agüeros de bala por su configuración las mismas fueron disparadas con una ametralladora o un rifle automático el expresión del cristal diseñado para aguantar vientos huracanados y gritó su total colapso estaba más sorprendido llamé a Andy y le pregunté Andy ¿qué diablos pasa aquí? ¿qué es esto? y Andy me contestó le pregunté Andy y los niños están bien pero tú reportaste esto a la policía al FBI y al TF porque esos tiros disparados desde arriba fueron hechos por alguien de certero y con un arma automática gracias a Dios los niños no les pasó nada dice que Andy se sintió incómodo y que en ese momento comenzaron a llegar personas a la reunión y él le dio su espacio y no preguntó más dice que al salir de la reunión notó que Andy no se despidió de él como lo hacía usualmente y que se fue a su casa con más preguntas que respuestas y usted puede buscar la nota en la página que está en la descripción de este video yo no me estoy inventando nada no lo digo yo es una vivencia que narra Frank Inderado López vamos a discutir las preguntas que se pudo haber hecho hasta el mismo André Guillermar porque según cuenta el reportero el que disparó por la precisión de los impactos de las balas que entraron a la ventana del cuarto que era el cuarto donde dormían los hijos los sobrinos del gobernador eran precisos y certeros ¿quién sabía la ubicación exacta del apartamento del licenciado Guillermar? ¿quién sabía la ubicación exacta del cuarto de los sobrinos del gobernador? tuvo que haber sido alguien profesional o profesionales los que hicieron los disparos tuvieron que haberlo hecho desde la calle colindante con el expreso Valdoriotti sabiendo el riesgo y que es una zona altamente transitada las 24 horas allí siempre hay tránsito incluyendo patrullas de policía que pasan por ahí ¿por qué la administración del condominio no reportó el incidente a las autoridades? ¿o si ellos no reportaron lo ocurrido a la administración del condominio? ¿por qué el matrimonio Guillermar Pierluisi no reportó a las autoridades de ley y orden este incidente si esto pudo haberle costado la vida a alguno de sus hijos? les informaron ellos a Pedro Pierluisi sobre este atentado a su familia el no reportar un crimen se considera un acto de obstrucción a la justicia o quizá remover una pieza de evidencia como la ventana del cristal de una escena de un crimen constituye un delito porque los atentados están catalogados como delito ¿o me equivoco? ¿qué hicieron con las balas que penetraron al apartamento? ¿cuál era la intención de no reportarlo? ¿qué haría usted si alguien dispara la ventana del cuarto de sus hijos? ¿o si usted iría a las autoridades? no haría nada el gobierno de Puerto Rico paga 12 millones de dólares al año por el servicio de combatir el trasiego de armas de drogas y contrabando en la isla el licenciado Guillermar Noble es socio junto a la exsecretaria de recreación y deportes Marimer Orazagasti en una empresa contratada por la administración del exgobernador Luis Fortuño para rendir un servicio de radiografiar los furgones de transporte que llegan a los puertos de Puerto Rico con máquinas de rayos X máquinas parecidas a esta hace poco cinco menores fueron acribillados en un auto y el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluise solo se limitó a expresar que hay que hacer algo contra la violencia quién es el gobernador de Puerto Rico si hay que hacer algo contra la violencia pienso que está en las manos del gobernador no en lugar de convocar urgente al FBI a la ATF justicia federal hacer una cumbre de emergencia para desarrollar un plan de trabajo inmediato contra las drogas el trasiego de armas en esta narco isla o narco estado porque lo somos una narco colonia ¿por qué no se ha hecho nada? el atentado contra la familia Guillemar P. Luisi fue hecho con un arma automática lo que convierte esto en un delito federal fue hecho por un experto francotirador atrevido sin miedo y bien motivado que tuvo que haber disparado desde un nivel de la carretera colindante con el expreso de tránsito constante para acertar con una mínima precisión contra el edificio donde viven personas inocentes que no tienen nada que ver con el gobierno o la política tenemos que reclamar al gobierno y a la sociedad civil medidas urgentes contra las armas la violencia y las drogas en lugar de una política pública de atender la terrible crisis social en vez de usar paños y curitas paños tibios toda esta violencia causa angustia dolor temor sobre una población agobiada por la corrupción gubernamental la ausencia de conciencia social la pérdida de valores el fracaso de la educación y una subcultura de impunidad frente al crimen cuando este pueblo va a despertar y las agencias de ley y orden van a despertar no hacer nada contra la violencia no es una opción se nos vacía la isla cada día se van más puertorriqueños a vivir a los estados unidos donde los gobiernos controlados por conservadores imponen duras medidas legales para contener el crimen y las drogas el momento de hacer lo que hay que hacer es ahora si no es ahora cuando si la familia del gobernador siente miedo de informar un delito a las autoridades con todo el poder que tienen las conexiones el trato especial imagine usted o yo que somos ciudadanos de a pie como se nos puede pedir que cooperemos con las autoridades si te ha gustado este video no olvides suscribirte al canal dame un me gusta compártelo en todas tus redes sociales para que gente buena como tú se mantenga informada sígueme en todas las redes sociales como hosgustetlatino en todas será hasta la próxima amigos Dios los bendiga bye gracias